Para estar, para estar, para Vilayo Bravo, directamente de Cayo Largo, al sabor de Cuba, seguro que sí, ¡camina! Salí de aquí, salí de aquí al todo, ya la voy caminando, mi rutincillo se está colando, ya la voy caminando, ya es todo el mundo. Salí de aquí, salí de aquí al todo, ya la voy caminando, 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 ya Tiene mi Cuba un son y una cantina, hecha de caña, ron y agua marina. El cantinero es un buen cubano, que una historia de amor lo volvió malo. Cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Hoy me quiero emborrachar, necesito ser amado, para estar siempre a tu lado y no poderte olvidar. Si yo pudiera cantar, pero las penas me ahogan, las recuerdo a todas horas y no la puedo olvidar. Cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 solo bebo agua ardiente para olvidar. un saludo de Cuba de Cayo Largo, al ritmo de Mojito Star, Cayo las botillas de boga, le llamo a meter un po' per el santo 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 tranquila, hay que santo un po' per el santo un po' per el santo